En el municipio de Constanza venimos realizando 40.65 kilómetros de caminos rurales en tres comunidades, la hemos dividido, que son la comunidad de los Bermúdez, la comunidad en Tireo, si no me equivoco, y en los japoneses. Cuando está lloviendo, que no se sacan sino por tractores y también en animales. Pero ya gracias a Dios y a usted y al equipo y a Bernadette, el presidente Bernadette, o sea es nuestro presidente. Tiene muchos beneficios por todos lados porque tú puedes sacar todos los cultivos más fácil, ¿tú me entiendes? Muchos más beneficios si la carretera está mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!